De esta manera pasamos a otras noticias y le contamos que el Departamento de Policía de Colorado Springs, en Colorado, está bajo la mira por otro episodio de abuso policial en el que un hombre de 63 años falleció. Esto luego que se hicieran públicos varios videos de las cámaras corporales de varios agentes que muestran cómo estos aparentemente estrangulan al hombre que se encontraba en medio de una crisis mental. El incidente ocurrió en noviembre y en ese entonces un forense dijo que la muerte de la víctima había sido un homicidio. Ahora que se conocieron las imágenes, su familia está exigiendo justicia.